En mi vida faltas tú Y sin ti que triste estoy Y no hay nadie más que tú En mis sueños solo tú Y no hay nadie más que tú Quiero que me vuelvas a querer Tú verás que de verdad te quiero Dime que me vuelves a querer Más feliz a este corazón Deja de mostrarte lo que tú Eres para mí, te quiero tanto Para mí no hay nadie más que tú Te amo con todito el corazón Aún te quiero, no he cambiado Siento el mismo amor por ti Pero aún estoy aquí sin ti Quiero que me vuelvas a querer Tú verás que de verdad te quiero Dime que me vuelves a querer Haz feliz a este corazón Amor En mi alma en soledad Sin ti todo me ha salido mal Me encuentro triste Tan sola y triste Y no hay nadie más que tú Porque me faltas tú Quiero que me vuelvas a querer Quiero que me vuelvas a querer Tú verás que de verdad te quiero Dime que me vuelves a querer Haz feliz a querer Haz feliz a este corazón Deja de mostrarte lo que tú Eres para mí, te quiero tanto Para mí no hay nadie más que tú Te amo con todito el corazón Te amo con todito el corazón Te amo con todito el corazón